Así que le mando un saludito grande a los chicos. Y bueno, de ahí empecé, me empezaron a invitar, empecé a estudiar también con un amigo, Manuel Bayón, que me dio una mano terrible también. Uno de los primeros que me invitó a tocar fue Marcelo Soto también, que le mandó un beso grande y de mucha fuerza. Y bueno, y así la gente me fue recibiendo acá en Marcos Paz como en mi casa. Te fue embotando, un poquito. Y aparte la contención que me dieron al estar tan lejos del pavo, ¿no? Y volví vecina hace, después de cuatro años, volví a Santiago hace muy poquito. La llevé también para que le conozcan a Cisa, mi hija, que le mando un besito. Ay, la baba y la río, por favor, para Cisa. Bueno, es una divina, es una obra hermosa. Sí, es preciosa. Todavía está más linda. Está tremenda, está tremenda. Y bueno, y así empezó como una especie de carrera, ¿no? De camino que fui recorriendo y bueno, estoy estudiando, estoy también creciendo, también compartiendo con amigos. Yo estoy en la orquesta de Las Heras, en la orquesta popular, en música popular. Sí. El director es Willy González. Y bueno, ya se viene el disco también de la orquesta. Ah, el disco también. Sí, sí, sí. Estamos ensayando todos los lunes en el microcine, ¿puede ser? Bueno, en el NAC, una cosa así. Sí, así. Bueno, ahí en Las Heras. Bueno, estuvimos con otro proyecto que es lo de Carolina Centurión. Sí. Ya presentamos el disco, como sabes. Estuviste allí. Así que estamos, estuvimos tocando el lunes en La Lechonada, ahí en Navarro. Espera, 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 ¿el lunes? Claro. El lunes no. Yo estuve, pero no te vi. Claro, porque yo fui un poquito más de noche. Ah, yo suelo andar muy temprano, parece. Claro, pero me dijeron que anduviste por ahí, me dijeron que te perdiste a un compatriota acá en el Marcos Paz. ¿Quién estaba aquí? Yo te perdí. No, vos, en La Lechonada, en Navarro. Tuvimos tocando. ¿Más de mil lechones? Sí, se vendió, sí, según el maestro Lambert, ahí, dice que se mandaron un par de lechones hasta que no hubo más, no quedó más. Sí. Y bueno, tuvimos la suerte de probar algo por ahí. Qué rico. Y así que estuvimos compartiendo ese daño también con Gastón Madreaga, que es un amigo con los chicos, con Pablo Mena, con Joaco, con Martín, que ellos son compañeros de, Matías de Lisay, que son compañeros de la orquesta también. Así que bueno, la pasamos linda y estamos también proyectando lo que es el ensayo, el próximo disco que pronto van a tener noticias. Qué bueno. Y bueno, estamos ahí en crecimiento. Y yo te, a mí me gustaría acordar un poquito esta conversación, ¿sabés cómo? Con un poquito de música. Ah, perdón. No, ¿qué querés tomar? Pensé que me iba a hacer bien tragos. No, 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 todavía no. Yo cortaría, le damos una pausita del programa y vas preparando algo, entonces me echamos un poquito de sonidos y un poquito de charla. Por favor, por favor. Dale, así que ya regresamos en eso que se llama, ayúdame, Marcos Paz y la otra mirada. ¿Sabés qué es Televisión Digital Abierta? Más de 20 canales de cultura, arte, música, noticias, cine, infantiles y todo el fútbol. Hoy en Marcos Paz ya son más de mil las personas que tienen el beneficio de TDA y vos podés ser uno más. Es muy simple. Solicitala en la Subsecretaría de Comunicación Pública en Belgrano 2187. Comenzá a disfrutar la Televisión Digital Abierta, más plural, más diversa, gratis y en calidad digital desde cada rincón de nuestra ciudad. Fue el mensaje del municipio de Marcos Paz. Hola, hola. Ah, mira. Che, yo lo conozco porque compartimos uno del alemán. Bueno, gustazo, che. Dale saludo. Dale, dale. Dale saludo. Dale, dale. Todos los días pasan en Marcos Paz cosas cotidianas y cosas curiosas. Y todos los días te cruzas con gente que conoces y que no conoces. En Marcos Paz, unos vieron nacer y crecer el barrio donde viven, otros llegaron de lejos, con mucho camino recorrido. Todos tienen una historia para contar. ¿Puedo decir? Sí. Puedo, puedo tocar, puedo tocar algo así. Marcos Paz tiene costumbres que no quiero perder y personalidades que nunca va a olvidar. En Marcos Paz hay ideas, gente creativa y talentosa, con ganas de llevarlas adelante. Por eso, comenzamos una nueva etapa de la TV pública, la nueva tele. ¡Suscríbete! Algo de la energía, transformada, mala buena me dijiste Te quiero vencer, te quiero, si es muy linda me acepte Yo le dije Te quiero vencer, algo de la energía, transformada, buena me dijiste Te quiero vencer, te quiero, si es muy linda me dijiste Te quiero vencer, algo de la energía, transformada, buena me dijiste Creciente, abierta, una tele de la que puedas ser parte Tenemos mucho, mucho por hacer Dale, levántate del sillón, que llegó la televisión pública de Marcos Paz Una tele que hacemos entre todos Ahí va ¿Por qué son distintos? Esto es un mazo, por ahí para hacer frémolos con platillos Estas son escobas, para tener los mayugos y estos son los palillos Marcos Paz apuesta a la producción audiovisual ¿Sabías que desde el año 2012? El municipio comenzó a desarrollar el programa Marcos Paz Fin TV Que promueve la articulación con productoras audiovisuales independientes Para buscar una nueva relación entre el cine y la comunidad Durante este año fueron cuatro las películas rodadas en Marcos Paz Que convocaron a más de 120 técnicos, más de 70 actores Integrando a la comunidad en producciones de diversos perfiles Que llevaron los escenarios de nuestro ciudad a recorrer las pantallas del país y del mundo Este año, además, el internet de Curuche Firma un convenio con el plástico audiovisual de la provincia de Buenos Aires Para que todas las productoras independientes de la provincia Sepan que puedan contar con Marcos Paz Para consolidar toda la diversidad de miradas que nos permite el cine ¿Por qué apostamos a la producción audiovisual? Porque estamos buscando nuestra forma de contar Porque creemos en la industria audiovisual como un motor para integrar Una gran diversidad de obras artísticos y técnicos Porque queremos fortalecer los espacios de expresión de nuestra cultura y nuestra identidad Porque sabemos que hay talento y ganas Y creemos en la construcción de una gran red de trabajo que nos integre a todos Porque queremos que llegue el día en que ir al cine y hacer cine Hacer tele y prender la tele Sean experiencias igualmente cotidianas y transformadoras Marcos Paz Fin TV te invita a compartir el mejor cine El que hacemos entre todos Imagen Anda ¿Cómo te lo ves, a mí te feares, para encontrar el fin? Ma yoga Vea León Te поп ¿Qué es lo que Garrett? ¿Qué es lo que Matt? ¿Qué te da Lisboa? La cuna vía, la cuna vía, la pajaria es pa' un anacus pa' U u chú, u i jal pa' Manatín vichu, manatín vichu U u chú, u i jal pa' Manatín vichu, manatín vichu Aila, baila el continente del Tincuoy Despertándonos, contagiándonos Aila, baila el continente del Tincuoy Agitando, enamorándonos Un pedacito del planeta que no pudiste, no No, no pudiste, no Un pedacito del planeta que no pudieron, no No pudieron Baila, baila el continente del Tincuoy Despertándonos, contagiándonos Aila, baila el continente del Tincuoy Agitando, enamorándonos Un pedacito del planeta que no pudiste, no No, no pudiste, no Un pedacito del planeta que no pudieron, no No pudieron Aila, baila el continente del Tincuoy Aila, baila el continente del Tincuoy Agitando, enamorándonos Un pedacito del Tincuoy Aila, baila el continente del Tincuoy Sí, hay Bueno y proseguimos entonces con Guillote Rodríguez Él está aquí en el estudio Estamos en vivo Realmente muy contentos, nerviosos y nada Simplemente esto va para más Y va a estar mejor organizado y demás Pero bueno, Guillote, como siempre les digo Es un amigo de la casa, él nos va a entender Y en este caso habíamos prometido Lo prometido es deuda Vamos a la música O sea, ¿qué, qué, 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 qué? Bueno, voy a compartir Es un atrevimiento esto, ¿eh? Sí Yo no soy cantante Soy guitarrista, ni pianista, nada Pero bueno, me comunico con la Percu, ¿no? Y bueno, me estaba acordando esta mañana Cuando me levanté Me levanté con un tema Creo que son de los coplas Que se llama Yacuchiris Sí Y significa agua fresca, ¿no? Añerando Yacuchiris significa en quichua Extrañando el agua fresquita O sea, del pago, ¿no? Hablando del pago Y esta me la aprendí en la escuela 40 De allá de Santiago del Estero Me la enseñaron Y me gustó mucho Porque tenía ese olorcito a la Cuando mi vieja creo que hacía tortillas Cuando aliviamos la siesta Escuchábamos Santiago, guitarra y copla Y bueno, siempre ponían ese tema de fondo Así que me quedé y me marcó mucho Lo voy a cantar solamente un fragmento Dale, vamos a escucharlo Bueno Añerando Yacuchiris yo me voy por el camino Igual que el diablo bailando en medio del remolino Con mi calchoata, mi esqueño, tacón Y cuando me muera Y con mis hechas y tarrapuntas me chacarán Eso sería el tema de... Creo que lo cantan los coplas Habla mucho del extrañar el pago Del agua fresca Y bueno, el mismo calor también Habla del diablo Hay un mito allá que el diablo anda a la siesta En medio del viento, del remolino Y bueno, me marcó mucho en la infancia Eso de decir que a la siesta andaba el diablo Entonces no había que salir Y qué sé yo Y yo te contaba un poquito sobre el instrumento Y sobre los palillos Porque deben tener un significado, un algo No todos son iguales, ¿no? Esto en realidad es un mazo, ¿no? Por ahí para hacer un poquito de tremolo con los platos No es un golpe tan directo, ¿no? Después están las escobillas también Para dar otro colorcito Y después tenemos los palillos ya los más tradicionales Que marcan bien un parche Marcan bien un aro Eso sería más o menos... Se puede tocar hasta con la mano Bueno, pero si hablamos de música No solamente bombos, sino otros instrumentos Sí, 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 por supuesto Por ejemplo, ¿cuáles son los que vos... ¿Cuáles son los que vos estás utilizando? Aparte del bombo, debe haber más instrumentos ¿Cuáles son? Lo que estoy utilizando ahora En materia de... Por ejemplo, cuando tocamos con caro Con el cloro Le estoy poniendo, por ejemplo, un par de congas Para hacer algún taquitari Y darle como un pequeño sentido de cumbia Una pequeña, ¿no? Una pequeña cadencia de cumbia Porque también estoy estudiando un poco de música afroperuana, ¿no? Un saludo para mi profe Carolina Cohen Y bueno, hay mucho de cuero Hay mucho de tambor también En la que se comunican con el cajón y la campana Y bueno, todo eso aporta a nuestra cultura, ¿no? Santiago Tucumán fue el confín sur del imperio incaico Y si hablamos de lo que significan los instrumentos afrolatinos ¿Qué podemos decir? Y los instrumentos afrolatinos Desde ya los que trajeron involuntariamente los africanos Estamos hablando también de ahí un continente diverso, ¿no? Estamos hablando... Por ahí el bombo tiene que ver mucho con lo afro, ¿no? Con el aporte del afro, del cajón Por ahí se inventaron la campana Era de la vaca A veces la boli sacaban para tocar Mientras no estaba el patrón Al igual que el cajón Empezó como un cajón de verdura, de lo que sea Congas Estamos hablando ya en el candombe Tenemos chicos, repica y piano Estamos hablando de bongo Estamos hablando en Brasil del rebolo Del pandeiro Instrumentos típicos, ¿no? En Chile se toca el tormento, ¿no? Para tocar las cuecas Estamos hablando de... Por ahí con las calabazas se hacen los afolleres Sí, también Los cajillos también en Brasil Bueno, millones Hay una especie de... Se toca la... O yubá de Santurce y de Loíza Se tocan con... Como coplas Como la copla nuestra, digamos Como las cajitas Sí Bueno, pero se toca con la mano Y ahí va y se va mezclando Ahí se va mezclando todo lo que es La diversidad, ¿no? Cultural La mezcla de la música latina Con la... Con la afro Con la influencia afro Igual tenemos como la salla, por ejemplo Ah, que es bien, acá Sí, sí Que combina ahí una polirritmia Bueno, Guillote Vamos a contarles a toda la comunidad Que está en este momento Viendo el programa en el Canal 4 Que estar con Guillote Rodríguez No solamente es importante Sino que vos nos explicás Y nos abrís un poquito la mente Sobre instrumentos y demás Pero bueno, te invito a que toques Algo más, ¿te parece? Sí, yo Algo más Lo que puedo tocar es Yo ya no tengo más repertorio Lo que se puede tocar es alguna base ¿No? Puedo por ahí mostrar alguna base Si es que se ve acá A ver Por ahí Por ahí puedo tirar algún yete, ¿no? Igual acá se ven los palos Se ven los palos ¿No? Podemos marcar Una base ¿No? Y seguir la chacarera Un 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 Dos Tres Si no, hacemos palmas O O tocarlo Más bien Un Un Eso sería más o menos Un poquito de lo que es la chacarera Y la polio 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 Bueno, yo te Hay muchas cosas para hablar Muchas cosas incluso por decir Pero nada Simplemente que en este programa Que es el primero Que sale en vivo Y que a veces uno necesita No sé Un montón de cosas técnicas Tecnológicas Y humanas Por sobre todo las cosas Se unen Le ponen garras Le ponemos buena onda Y decimos Bueno Ahora va a salir Va a estar buenísimo Pero decíte a Bobillote Que nos pudiste bancar todo esto Por favor Para mí es un Realmente gracias Te quiero regalar algo Antes te corto Dale Te quiero regalar El disco de Nico Fabio Y Flynn Masey Que bueno Tuve la Uy que bueno La gracia La oportunidad De poder grabar para ellos Se llama Lentejuelas en el alma Que bueno Hicimos grabaciones En los videos Están en la botica del ángel Por ejemplo Hicimos Lentejuelas en el alma Y la misteriosa canción La hicimos En el samobar de Rasputina Y en la boca Así que quería regalártelo Y para que también Lo divulguen No, lo vamos a difundir En la tijera Y también lo vamos a difundir En todo lo que significa La radio pública De Marco Fabio Donde obviamente vamos a Poner todo esto En la compu Para que se escuche Para que se vea Y demás Sinceramente gracias Yo sé que tengo Muchas más cosas con vos Gracias Yo te prometo Te juro Te prometo en público Te voy a invitar nuevamente Porque me quedaron Muchos temas más Para hablar Yo te prometo Traer un tema Tocado en la guitarra Y cantado Te prometo Donde ya vamos a estar Más cancheros Más tranquilos Porque me quedaron Porque me quedaron Muchísimos temas Pero tengo gente Detrás tuyo Que también No los quiero hacer Esperar mucho Gracias por decir Quiero felicitarte Hoy Quiero un aplauso Para la gente De producción También Para Rosy ¿Nos podemos ¿Nos podemos Pusar en cámara Ahora? A ver ¿Podremos? Le quiero dar un beso Gracias Muchas gracias 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 a todos Nos tienen que esperar Vamos a un separador Vamos a seguir Con lo que significa Marcos Paz La Otra Mirada Porque Seguimos En la nueva TV Pública Con los invitados Que se van a acercar Al piso Y nos van a contar Muchas cosas más Gracias Guillote Por favor Chau chau Ya volvemos Me encanta No te vayas Marcos Paz La Otra Mirada Ase de Uruguay Mirá vos Chico Repita el piano Sabías que Separando Yoruba Yoruba Desde casa Y a las personas Verdes y negras Vas a colaborar Con la nueva Plata de Desperación de residuos Y los recuperadores Pueden trabajar Con dignidad Y las mismas Condiciones de higiene Y seguridad Que los demás Trabajadores Separar los residuos Desde casa Una nueva manera De cuidar Marcos Paz Con mensaje Del municipio De Marcos Paz Marcos Paz De Otra Mirada La Otra Mirada Marcos Paz De Otra Mirada La Otra Mirada De Otra Mirada Marcos Paz apuesta a la producción audiovisual ¿Sabías que desde el año 2012 el municipio comenzó a desarrollar el programa Marcos Paz sin interés que promueve la articulación con productoras audiovisuales independientes para buscar una nueva relación entre el cine y la comunidad Durante este año fueron cuatro las películas rodadas en Marcos Paz que convocaron a más de 120 técnicos, más de 70 actores integrando a la comunidad en producciones de diversos perfiles que llevaron los escenarios de nuestra ciudad a recorrer las pantallas del país y del mundo Este año además el internet de Curuchet firma un convenio con el plástico audiovisual de la provincia de Buenos Aires para que todas las productoras independientes de la provincia sepan que puedan contar con Marcos Paz para consolidar toda la diversidad de miradas que nos permite el cine ¿Por qué apostamos a la producción audiovisual? Porque estamos buscando nuestra forma de contar Porque creemos en la industria audiovisual como un motor para integrar una gran diversidad de rubros artísticos y técnicos Porque queremos fortalecer los espacios de expresión de nuestra cultura y nuestra identidad Porque sabemos que hay talento y ganas Y creemos en la construcción de una gran red de trabajo que nos integre a todos Porque queremos que llegue el día en que ir al cine y hacer cine, hacer tele y prender la tele Sean experiencias igualmente cotidianas y transformadoras Marcos Paz, fin TV, te invita a compartir el mejor cine, el que hacemos entre todos Esto lo podemos dejar ¿Imagen? Anda ¿Vos los ves bien ahí? ¿Sabes qué es Televisión Digital Abierta? Más de 20 canales de cultura, arte, música, noticias, cine, infantiles y todo el fútbol Hoy en Marcos Paz ya son más de mil las personas que tienen el beneficio de TDA Y vos podés ser uno más Es muy simple, solicitala en la Subsecretaría de Comunicación Pública en Belgrano 2187 Comenzá a disfrutar la Televisión Digital Abierta Más mural, más diversa, gratis y en calidad digital desde cada rincón de nuestra ciudad Soy el mensaje del Museo de Marcos Paz Esta es la cámara Yo voy a mirar a esta Entonces yo les voy a hacer la pregunta Si vos hablás Si habla él, ¿cómo hacés? Él habla como profe Yo hablo como alumna Pero vos, ¿cómo hacés si él hablás? Le das el micrófono Me da el micrófono Vale, le agarran el micrófono ¿Tenés vos? Sí, sí, no, igualmente No, pues está No, 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 no Eh, ¿te va a acordar listo entonces de la foto? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Qué? Muy bien, y proseguimos aquí en esto que se llama Marcos Paz, la otra mirada en vivo por el canal 4, recuerden, todos los días desde las 13.30 y hasta las 18.30 toda la programación de la nueva televisión pública. En este caso les quiero dar la bienvenida a unos grandes que han llegado desde el NAC de aquí de Marcos Paz con lo que significa Laurita Osorio, también lo tenemos a Susanita Obaldo y, discúlpenme, Gustavo Pérez, que es el profe que también nos va a hablar y nos van a contar sobre un montón de actividades, proyectos y lo que se está realizando justamente aquí en la ciudad de Marcos Paz. Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, nos saludamos, gracias por la invitación y la verdad es que nos parece, bueno, nos encanta estar en este primer programa en vivo y, bueno, y traerles información de todos los cursos a nivel tecnológico que se pueden hacer acá en el NAC. Realmente es importante las cosas que nos pueden decir ustedes como profesor de los alumnos, ¿no? Y generalmente la idea es que uno trata de integrar a la persona aquellos niveles que le permitan a ustedes tener más noción de la tecnología que existe. Los cursos que nosotros damos son desde pequeños hasta adultos. Eso que nos lleva a nosotros, que podemos tomar cualquier nivel en cualquier moción y lo llevamos adelante. Tenemos cursos desde uso normal de una computadora hasta búsquedas de trabajo por internet. Yo lo que estaba viendo del trabajo que están ustedes realizando es decirle a Susy y a Laurita que nos trajo muchísimas fotos y nos trajeron un flyer también que ahora lo vamos a pasar. Es más, vamos a insertarle las fotitos que ustedes nos trajeron donde me ayudaron a lo que significa la postproducción de cuando viene un invitado y podamos recrear en imágenes lo que ustedes están haciendo. Gracias, Susy, que vos fuiste también participé de todo esto. Bueno, buenas tardes a todos y la verdad que te felicito también por el programa. Y decirte que a la gente de Marcos Paz que aprovecha realmente los cursos del NAC, que son muy importantes, son de un nivel excelente. Siempre nosotros decimos yo por mi parte que he tenido que pagar para poder aprender computación. Desde que está el NAC acá en Marcos Paz, hace cuatro años que estoy estudiando. Eso hoy me da la posibilidad de tener un trabajo que estoy siendo parte del equipo NAC. Pero como dice Gustavo, desde los tres, cuatro años ya tenemos chicos haciendo computación de talleres cada uno en su nivel. Y no solamente también toda la tecnología que se desarrolla, también páginas web podemos hacer reparación de PC. Hay 25 cursos en total que se hacen, hay auxiliar administrativo, no sé, ayudando un poquito a todo lado. Pero bueno. Proyecciones digitales kits. Sí, bueno, proyecciones digitales kits, office kits, tenemos cursos de edición de video, tenemos auxiliar administrativo, tenemos Publisher, PowerPoint, Word, Excel, tenemos los de búsqueda de empleo online, de aplicaciones y uso de internet, tenemos de reparación de PC, redes informáticas, redes sociales, o sea, es un abanico muy amplio de cursos que se pueden dar y también siempre escuchando a nuestra comunidad. Por ahí viene alguien y nos piden, no sé, el curso de diseño web. Bueno, siempre decimos, no son siempre los que nos piden los cursos más sofisticados o los que llevan más tiempo para, o sea, ya tiene que haber conocimientos adquiridos previos para hacer un curso de diseño web, para hacer armados de páginas web. Entonces, siempre aquel que tiene esos intereses que van mucho más allá de lo más básico, bueno, siempre los primeros 10 que tenemos anotados abrimos el curso. Ah, qué bueno. Así que las inscripciones están abiertas para cualquier curso que también nuestra comunidad propone. Nosotros por ahí proponemos y ofrecemos lo que nos solicitan, pero siempre, bueno, somos muy abiertos, escuchamos realmente qué es lo que nuestra comunidad está necesitando para ir por ellos y para que ellos puedan acercarse al NAC y brindar este servicio. Profe, le quiero hacer una consulta. Vamos a hablar sobre los alumnos y las edades, desde qué edad hasta qué edad y cómo participan ellos en la clase, ¿no? A ver, la modalidad de los cursos es muy sencilla. O sea, nosotros inscribimos de acuerdo a la metier que quiera el alumno estudiar, digamos. Hay niños que empiezan a los 4, a los 5 años con cursos muy básicos de uso de movimiento del mouse, perderle el miedo al mouse, al teclado, cambiar los colores de figuras en la computadora, armar rompecabezas, llevar a ver cómo yo puedo ver la televisión por la computadora, ¿sí? Y de ahí van avanzando estos chicos, van creciendo con nosotros. Nos vamos dando cuenta que en la formación que ellos tienen, nosotros les vamos aplicando nuevas técnicas, nuevas ideas. Lo mismo si nos viene una persona adulta, que sabemos que no tiene ductilidad con la computadora, pero sí tiene algo que le interesa que está dentro del NAC. Al saber que algo le interesa, nosotros lo motivamos a que él siga aprendiendo. Yo tuve personas que vinieron a principios de año y que no sabían usar la máquina y se fueron del NAC aprendiendo a usar su Facebook. Mirá. O utilizar Twitter. O saber cómo hacer una página web. Qué bueno. Entonces fueron llevando todo eso, es factor multiplicador. O sea, uno que venga va a traer a dos o tres más que dicen, mirá, ahí podemos aprender. Nosotros lo que no tenemos al alcance de la mano, lo investigamos para que ellos lo puedan adaptar. De ahí estos tutoriales que uno puede aprender en línea, solo. Son autodidácticos. Es muy importante para la educación que algo sea autodidáctico. Es que lo voy mirando en mi tiempo libre. Y esto es una educación continua. ¿Qué quiere decir eso? Es motivar a la gente para que la gente se acerque. ¿Por qué? Porque en comparativo, como decía Laura, o como decía Susana, en un instituto me van a cobrar dinero. Nosotros vía lo que es Argentina Conectada, Argentina Progresar, un clic, un clic, ¿sí? O el mismo NAC, le estamos dando la posibilidad que la gente estudie algo específico de tecnología que lo lleve a manejar esa tecnología de una forma libre, gratuita. Y no hay mucha diferencia con un programa de un instituto privado. ¿Sí? Qué bárbaro. Bueno, Susana, yo sé que hay un videíto que Susana me mandó, que se llama Carmen, ¿no? Hola, señora. Sí, Carmen Morán. Ahora lo vamos a pasar. Y bien vos lo termines de comentar, vamos a pasar ese videíto. Bueno, y Carmen este es también... Porque ya tiene voz, ya está habitada. Claro, bueno, Carmen también estudió en el NAC junto conmigo también bastante. Hemos hecho los oficios digitales también, que también después si querés hablamos un poquito de los oficios, que también están muy buenos. Y ha hecho todos los cursos. Es una persona que en este momento tiene 66 años. Y sigue, y ella ahora también es parte del equipo NAC y está dando los cursos de kits digitales. Como es, y lo de los chicos también, lo de los chicos chiquitos, los pre-kits. Con la forma... Disculpe. No, por favor. No, de lo que hacemos, o sea, Carmen es bibliotecóloga y estamos trabajando también los proyectos kits con las escuelas públicas. Entonces, por medio de cuentos audiovisuales, lo que generamos son antologías de cuentos audiovisuales creados por los chicos. Entonces, donde el nene y la idea es siempre poder llegar a sacar un libro digital de sus antologías. Qué lindo. Pero bueno... ¿Cómo comenzó? ¿Con el video? ¿Cómo comenzó? Claro. Eso fue el inicio. No, no, no. Y Carmen, en aquel entonces, cuando todavía no estaba, digamos, el puerto por medio de Argentina conectada, todavía después vino Argentina conectada con los contratos. Enidos de Argentina conectada. Ella ya era alumna. Y en aquel entonces, tipo 2011, estamos hablando, vinieron desde el Ministerio de Desarrollo Social a hacer un spot a un alumno del NAC. Qué bueno. Y en aquí eran muchos adultos mayores y le hicieron como, de alguna manera, algunas pruebas. Y bueno, fue seleccionada y ella pudo contar su experiencia como protagonista en el NAC. Que de eso es lo que se trata el video. Señor director, usted tiene preparado el video para poder justamente compartir y disfrutar con los televidentes de esta nueva televisión pública sobre esto que estaban contando y que estaban relatando. Así que, señor director, cuando quiera, lo disfrutamos. Soy Carmen Morán, tengo 62 años y vivo acá en Marcos Paz. Un día de mi vida, me levanto muy temprano, armo todo en mi casa hasta el almuerzo y asisto al NAC, a un curso de computación. Acompáñenme a conocer el NAC. Muestro la salita del Tlauí. Y juegan, hacen torneo, hacen cosas que a ellos le agradan a un motor. Les sigo mostrando otra de las instalaciones que tiene el NAC. Tienes el microcine, están mirando una de las películas. Tienen después de debates. La sala de computación. Hola, chicas. Hola. Se evitan todas las clases de cursos entre los más chiquitos a los adultos mayores. El CIC es una institución que dentro del cual se hacen muchísimas actividades. Y dentro de ella está el NAC, donde yo asisto. Aprendí todo lo que es la parte de computación. Con la paciencia del profesor y la compañía de las chicas, me integré. Y hoy estamos riéndonos, charlando, compartiendo. Y así jugando, jugando, es como jugando, jugando, aprendí. A mí me sirvió para conectarme, en especial con mis nietos. Empezar a tener conocimientos, si no los tenía, para poder trabajar. Y bueno, estoy muy contenta y orgullosa. Si me sirvió a mí, le va a servir a todos. Tiene que venir nada más. Bueno, realmente es una viva la que vimos en este video del NAC, que estaba muy, muy bueno. Y como vos me dijiste, grandes y chicos, todos participando y todos realmente haciendo que cada uno que vaya al NAC aprende algo, ¿no? Pero yo pregunto, Laurita, que es algo que hay que interrogar, sí o sí. ¿Qué es el NAC? ¿De dónde proviene el NAC? ¿Cuál es el inicio del NAC? ¿Me lo contás? Sí, bien, bien. Bueno, si bien el NAC surge a partir también de una iniciativa local. Cuando es Marcos Paz Digital, ya por medio de nuestro intendente y del municipio, ya estaba un proyecto sobre lo que era puntos de acceso libres y gratuitos de Internet. Había en la plaza algunos puntos de acceso libre a Internet. Y si bien esto fue un gran avance a nivel local, lo que el programa NAC proponía era justamente espacios de conectividad libre y gratuita en diferentes lugares, en diferentes localidades. Como ya contábamos con estos puntos de acceso libres en nuestra localidad, el NAC venía sin ningún problema instalarse, más que traer el equipamiento y poder seguir brindando este servicio a la comunidad. El NAC viene bajo el programa de Telecomunicaciones Argentina Conectada y del Ministerio de Planificación. La verdad de que lo que es un NAC en sí, bueno, en Marcos Paz contamos con dos NAC, que es el NAC que se encuentra en el SIC, en el barrio Nuestra Señora de La Paz, y un segundo NAC que se encuentra ubicado en el barrio Santa Catalina, que está dentro de la UMI del barrio Santa Catalina. Tenemos muchas buenas expectativas todavía, tenemos muchos proyectos para seguir adelante, como pensando, por qué no, un NAC móvil, por qué no pensar en un tercer NAC, y la verdad de que sí, creo que tenemos muchos trabajos, muchas ganas y proyectos por delante, como para seguir haciendo, y bueno, la verdad de que sería en conjunto con mi equipo de trabajo poder sobrellevar esto adelante, sin dejar de a lado, de que, bueno, siempre tenemos la guía, el acompañamiento tanto de nivel municipal y también de nivel nacional desde el Ministerio. También hay contenidos a nivel nacional, que bueno, que ahí les puedo hablar, Susana, sobre los oficios digitales, que también todos tienen certificación por medio de la Universidad Nacional de La Matanza, y, bueno, mucho para hacer, digamos. Y también quiero contarles, ahí para cerrar, después que decía ahí Gustavo, que tenemos NAC conectado a la revista, que también es una revista de los NAC, contando toda la información y cursos que se hacen desde los NAC, y NAC conectado a la radio, que es un programa radial que se da todos los lunes de 19 a 20. Lo que queremos lograr con estos dos medios de comunicación, ya sea radial o gráfico, es seguir brindando un servicio, no tan solo desde adentro del NAC, sino también por medio de la radio, aquel que no se puede acercar al NAC, puede escuchar el programa radial, o por medio de la revista también, o sea, siempre esperamos propuestas para poder brindarle un mejor servicio a nuestra comunidad. Bueno, realmente gracias, Laurita, donde ahora sí le voy a preguntar al profe, si hablamos sobre las actividades, sobre lo que se está realizando actualmente en el NAC. Mira, actualmente en el NAC vos tenés horarios de cursos de 8 de la mañana a 7 de la tarde, casi ininterrumpido, generalmente los cursos son de hora y media o dos horas para no cansar a la gente, y en el mismo día podés tener dos o tres cursos de diferentes volumetrías. Nosotros hoy pensamos en lo que la gente necesita y lo que la gente está recurriendo. Tenemos un curso armado de diseño de proyectos, donde la gente trae la idea y nosotros la ayudamos a diseñar el proyecto, con todo lo que implica el diseño de un proyecto. Tenemos cursos donde hablamos de tecnologías de Wi-Fi, cómo integrar todas las tecnologías de Wi-Fi que tengo en mi casa, o en mi empresa, o en mi escuela. Tenemos nuevas tecnologías sobre software para diseño gráfico, para diseño digital, y todas las nuevas tecnologías que hacen a sistemas operativos, bases de datos, office, toda herramienta nueva que nace de las grandes multinacionales o de las empresas, nosotros la aplicamos. ¿Para qué? Para que la persona esté preparada para salir a un ámbito laboral. Como así también damos cursos de búsqueda laboral. Y te ayudamos a preparar el perfil para que vos puedas buscar trabajo, tanto por internet como por un perfil externo. Está casi todo, digamos, con voluntad de hacerse. Y muchas cosas ya hechas. Buenísimo. La verdad me encantó porque no solamente estamos viendo lo que es el NAC de Marcos Paz, sino para qué sirve, qué es lo que se está realizando actualmente y demás. Y a Susi, preguntarle qué significa este video donde es un progresar en casa, ¿no? A ver, contame qué significa. Bueno, tenemos dos trajimos. Progresar en casa y progresar conectados. Progresar en casa sirve, por ejemplo, para aquella ama de casa, que de repente vamos a suponer que teje, ¿no es cierto? Y quiere vender esas cosas, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, ahí le van a enseñar cómo hacer su propio blog, cómo tiene que hacer para entrar, para vender, todo. Y son cursos que aparte tienen certificación. En estos DVDs que también los damos en el NAC y se acerquen, ¿sí? Ahora si los dejamos a Rosita, no sé si los vas a sortear, lo vas a hacer. Esto lo pueden hacer directamente en su casa con su computadora, aunque no tengan internet, porque son offline, ¿sí? O sea, ponen el DVD en su casa, hacen el curso. Nosotros acá tenemos un número de serie atrás con el que le vamos a habilitar desde el NAC, por eso necesitamos que vengan, que se registren, ¿sí? Y ahí directamente hacen el curso y ya quedan con el certificado para que lo puedan hacer. Esto por un lado es, y por otro lado tenemos que es un lujo en Marcos Paz, tenemos los oficios digitales, como decía Laura, con certificación de la Universidad de La Matanza. Que eso puede servir, pero para un currículum excepcional. Y mismo toda la gente que está acá también trabajando, comienza el de efectos visuales ahora el mes que viene. O sea, estamos una semana más nos dieron para seguir anotando la gente, para poder inscribirse, porque cerraba el 20. ¿Sabés por qué te dieron una semana más? Para que vengas acá y lo puedan promocionar. Seguro. Ahora hasta el viernes tienen tiempo. Pueden entrar en la página del NAC para poder hacer los oficios digitales, que tenemos dos en Marcos Paz. Uno es en la UMI, que es el de efectos visuales, que eso es todo lo que se hace en televisión, con imágenes, y todo lo que usan en Hollywood, ¿sí? Así que miren los tutoriales que están buenísimos. Y después también está el de armado de historietas. Ese está genial para docentes, para estudiantes de docencia, para todos aquellos que quieran armar una historieta, ahí les van a enseñar cómo usar las herramientas con programas que son gratuitos, de descarga gratuita, pero son programas que son un poco engorrosos para manejarlos. Así que los cursos son semipresenciales. Vienen los profesores cuando comienza, los profesores de allá de la Universidad de La Matanza, vienen cuando comienza el curso, a mitad del curso y al final. Son cuatrimestrales. Después todo se hace por internet. Todos son con tutoriales que van pasando, que te aprueban, tenés para ir pasando el examen, el profesor te aprueba y te va dando paso a otro módulo, ¿sí? También tenés el profesor en línea para que te conteste. O sea, es como si estuvieras ahí directamente. Son excelentes. El año pasado fue fotografía digital con un grupo de 15, 18 personas nada más. Y la verdad que ahora tenemos, tenemos lugar para la gente, así que vengan, acérquense, es gratis y para el currículum está buenísimo. Para aquel que quiera aprovecharlo está buenísimo. Bueno, gente del NAC, yo les agradezco muchísimo y siempre atenta a alguna seña que me hagan por ahí, porque, por ejemplo, el profe quiere decirnos algo más. Y mientras, para la despedida de ustedes, con el último institucional del NAC que tenemos, que les decimos gracias por que nos lo acercara y podamos así compartirlo con la gente. Señor profe, a ver. Como comentario, también recordar que nosotros, dentro de nuestros NAC, tenemos dos áreas que son de uso masivo. Tenemos un cine, ¿sí? Donde se ven filmaciones, microfilmaciones o todos, y tenemos una sala de juego, donde contenemos a los chicos con Wii y Wi-Fi. O sea, los chicos vienen y pueden jugar gratis y los podemos contener en el momento que sus padres estén trabajando, ¿sí? Son lugares sociales que se utilizan, tanto en la UMI como en el SIC. Eso hay que recordarlo, ¿sí? Sí, realmente es muy importante porque los sacamos de la calle, los sacamos de que estén haciendo cosas que no viven, y nada, tener justamente al NAC para todas estas cosas que son unas experiencias personales importantísimas, porque salen realmente con una física y demás. Y todo lo que es tecnológico, que a los chicos les encanta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchas satisfacciones de todos los nenes y también adultos mayores. Otra cosa para recalcar es que también tenemos un NACcito en lo que es dentro del centro de jubilados. Acá nuestro intendente hizo una donación de unas computadoras al centro de jubilados, a donde también nosotros llevamos a una de las profesoras que da clases en el NAC, a que le den clases a los abuelos. La diferencia de poder acceder a estos cursos dentro del centro de jubilados es que no necesariamente son para los abuelos que tienen PAMI, sino para cualquier abuelo con PAMI, sin PAMI, pueden ir al centro de jubilados también a hacer estos cursos. Bueno, no quitamos más tiempo, pero sí nos queremos dar el gusto de saludar a todo nuestro equipo de trabajo, a Mónica, Romina, a Jorge Lina, a Carmen, a Claudia, Sergio, Mabel, Florencia, y acá estamos presentes, lo que nos falta, bueno, y a Cristian que hace toda la parte de diseño y los flyers y todo eso que ustedes vieron. No, gracias por venir a ustedes, gracias por acercarse, felicidades y éxitos en el nuevo programa que van a tener aquí en la TV Pública. Sí, ahí no lo mencionamos, pero está dando la primicia. Y sí, porque viste, es importante, ya tienen el diario también, así que todo eso es importante, es muy importante todo lo que es medios de comunicación para que el NAC realmente nos quedemos bien informados. Y ahora sí nos vamos a despedir, señor director, con el video institucional del NAC. Y nada, hasta la próxima, hasta una nueva invitación. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Argentina, Buenos Aires. Marcos Paz es una ciudad con 54.054 habitantes. En dos de sus barrios se encuentran los NAC. NAC del barrio Nuestra Señora de la Paz y NAC en el barrio Santa Catalina. Nuestros objetivos. Potenciar al máximo los recursos del NAC, logrando abarcar cada espacio con nuestra comunidad y con la realización de diferentes actividades. También generar la conexión con otros programas nacionales, como el de Conectar Igualdad. ¿Cómo lo hicimos? Teniendo en cuenta la demanda de nuestra comunidad, utilizamos diferentes estrategias, proveyéndole nuevas propuestas y oportunidades. ¿Para qué lo hicimos? Para que nuestra comunidad pueda apropiarse de estas políticas públicas de inclusión digital y de inclusión social. Para que nuestros niños tengan acceso al conocimiento digital sin desigualdades, de una manera lúdica y recreativa. Para que nuestros jóvenes puedan desarrollar las habilidades necesarias para trabajar y competir en el siglo XXI, insertándolos al mundo de las nuevas tecnologías. Para que nuestros adultos se apropien del uso y del aprendizaje tecnológico, con el fin de potenciar y mejorar su calidad de vida. Para que nuestros adultos mayores se incorporen al mundo de las nuevas tecnologías, facilitándoles e interpretándoles sus propios intereses. ¿Cómo se trabajan en el NAC los temas de expresión, capacitación y participación? Con la generación de talleres vinculados a artes creativas y expresivas, fortalecemos la producción propia de los alumnos y alumnas que participan del NAC. De esta manera, adquieren herramientas para elaborar producciones audiovisuales, gráficas y animación digital, entre otros. Capacitación Las capacitaciones se desarrollan progresivamente, desde los cursos más básicos de nivelación, hasta los más avanzados y especializados. También contamos con diferentes talleres de alfabetización digital, para el desarrollo de habilidades intelectuales y laborales. Participación La participación se desarrolla en un ámbito tecnológico de aprendizaje, recreación y lúdico, generando nuevas competencias, estrategias y destrezas. Asimismo, se van adquiriendo herramientas de acceso a la información, construcción de derechos y contacto con espacios comunitarios, que hacen que quien pase por el NAC participe de un modo más activo en la vida ciudadana. Diversidad de personas que forman parte del NAC. Cómo se desarrollan las actividades con los diferentes grupos sociales, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. Personas que forman parte de cada NAC. Un coordinador, un referente de microcine, dos asistentes administrativos, dos técnicos y tres profesores. Niños Realizan talleres de informática pre-kids, office kids, intel kids, animación kids, utilización de netbook en la sala wifi, participación en el microcine con películas infantiles, educativas y de la televisión digital abierta, y participación de los torneos de Wii y Play. Jóvenes, adultos y adultos mayores. Realizan cursos de office, tango gestión, diseño gráfico, movie maker, interaprender, animación y reparación de PC, utilización de netbook en la sala wifi, participación en el microcine realizando ciclos de cine debate y de los torneos de Wii y de Play. NAC del Barrio La Paz y NAC UMI Santa Catalina. Es cerca, es fácil, es tuyo. Vení a conocernos. Municipio de Marcos Paz. Muy bien, y así nos estamos despidiendo por el día de hoy, un programa en vivo, en el cual día a día vamos a intentar colocar toda la onda, todas las garras, toda la potencia con este equipo de la nueva tele, de la nueva televisión pública en esta nueva franja horaria del Canal 4, desde las 13.30 y hasta las 18.30. Ya saben, con programas que ya están hace muchísimos años, las nuevas creaciones no se pierdan. Esta es la nueva televisión pública. Esperamos que haya sido de sobrado, esperamos que hayan disfrutado de este Marcos Paz La Otra Mirada. Mañana nos reencontramos con mucho más. Chau, chau. Un lugar escondido, una esquina olvidada, gente que viene y que va, un querido ofrecido, un misterio guajado, de esperar de tantos pasos. Es porque estamos viendo la otra mirada, que nos ayuda a pensar, en las cosas cotidianas que pasamos por alto, hoy vamos a disfrutar. Un lugar escondido, una esquina olvidada, la vía que no está mal, un rincón en la plaza, un balcón adornado, desde la que es Marcos Paz. Se conmemoró en Marcos Paz el Día de la Memoria, con un acto organizado por la Dirección Municipal de Derechos Humanos, junto a familiares de desaparecidos. Seguir buscando verdad, seguir haciendo justicia, seguir haciendo memoria, tienen que estar más activas que nunca. El municipio continúa con los trabajos de mantenimiento de su producción de cañerías y desagües. La Secretaría de Acción Social realizó una nueva entrega de materiales a vecinos de Marcos Paz, destinados a la refacción de vivienda. Se vivió una nueva jornada de rodaje del largometraje Almas de Puglia, con la participación de actores y técnicos y personal de Marcos Paz Film TV. En el SIC del barrio Nuestra Señora de la Paz, se está finalizando la construcción de una sala de situaciones para reuniones y conferencias. El Intendente Ricardo Curuchet acompañó la presentación de la programación 2015 de la TV Pública. La Secretaría de Acción Social